Muy buenas a todos, soy Escoces y hoy volvemos con Mars Horizon, este juego de la carrera espacial que es muy sencillito pero a la par me está gustando, lo estoy disfrutando una barbaridad y os lo digo en serio, es que me está gustando muchísimo, muchas gracias a todos por vuestros comentarios, por vuestros consejos, de hecho voy a aplicar uno, perdóname que no me acuerde tu nombre, pero como bien decías lo he estado mirando, vale, fuera de cámara, estaba aquí arrancando el juego, lo he estado mirando y yo creo que voy a necesitar antes, antes que hacer la expansión de control de misión, porque es que no tengo dinero yo para mantener tres misiones a la vez, no lo tengo, ahora los coches están saliendo carísimos, con lo cual yo creo que antes que esto, aunque ya he investigado un trocito, no pasa nada, va a ser preferible hacernos el edificio de ensamblaje, pues dice los edificios de ensamblaje de vehículos de, o bueno, eso, es donde se construyen y prueban los vehículos antes de embarcarse en las misiones, menos 10% de tiempo de construcción del vehículo, que esto viene muy bien para pelear, pero lo importante no es por esto, es por esto, vale, la plataforma de lanzamiento grande, hay que hacerla lo antes posible, aunque es carísimo y tal, pero es que son 5000 de ciencia y es que tenemos que ir haciéndolo, y ahora que voy a pillar un buen chunk de todas las misiones que estamos haciendo de ciencia, pues vamos a tirar por aquí, lo siento, pero me va a cambiar, cambiamos, cambiamos, vale, entonces queda ahí ya investigado para la siguiente, y nada, vamos a dejarlo así, o misiones, fijaos que tenemos estas, pero bueno, luego ya nos pondremos a orbitar Marte y lo que haga falta, vale, con la mariner, pero es que yo creo que vamos a ir primero a por eso, porque luego vamos a tener que ir construyéndola, y vamos a hacerlo así, vale, que en el momento, pues bueno, estamos haciendo ahora la misión de orbitar de tripulación y el sobrevuelo de Marte, luego nos va a faltar esta de aquí, vale, y luego esta, con lo cual tenemos trabajo suficiente mientras vamos haciendo, mientras vamos haciendo el resto, vale, ¿qué es el resto? Pues el resto es que tenemos que llegar a Marte por primera vez, vamos a volar Marte, y aquí estamos, faltaban 8 meses, lo podemos ver aquí, sobrevuelo de Marte, vale, que nos faltan 8 meses para llegar allí, se nos ha adelantado los chinos, eso es lo que hay, y luego tendremos órbita tripulación múltiple, que aquí tenemos que elegir nuevos astronautas, porque ahora son 2 astronautas, entonces tenemos a hijo puta de peligroso, vale, y ahora tenemos, vamos a contratar aquí, tenemos un montón, hostia, vamos a Sánchez, proyecto de recompensa de ciencia en caso de éxito de la misión, recompensa de apoyo en caso de éxito de la misión, 5% de fiabilidad en lanzamiento de un vehículo de la misión, interesante, 6% de recompensa de ciencia con éxito de la misión, aumento de la edad de jubilación, aumento de la edad de jubilación, 5% de fiabilidad en lanzamiento para la misión, iniciar cada tarea con más uno en navegación, menos 50% del tipo de recuperación de este astronauta, no me interesa, iniciar cada tarea con más uno de comunicaciones, 10% de recompensa de apoyo en caso de éxito de la misión, o apoyo o ciencia, tío, va a coger apoyo, tío, este es un, va a coger este, vale, Michael Nakano, Michael Nakano, confirmamos, cambia el nombre de la astronauta, vale, tú no vas a ser hijo puta peligroso, tú vas a ser cerdo sucio, vale, claramente, cambiamos el nombre, perfecto, todo el mundo lo conoce, cerdo sucio, contratado, me gusta tu nombre, vale, tío, y ahora gestionar astronautas, pues vamos a poner, a esta asignamos astronauta, y a este asignamos astronauta, pues ahí ya estamos, tenemos el hijo puta peligroso del cerdo sucio, que van a orbitar la tierra, confirmamos, confirmamos, ahora, entrenamiento, bueno, fiabilidad, siempre fiabilidad, sobre todo cuando llegamos astronautas, y ahora, fecha de lanzamiento, hostia, se nos adelanta esta gente, tío, bueno, es verdad, nos van a ser segundos estos, que cabrones, 89%, si vengo hasta aquí, joder, me la voy a jugar, eh, tenemos que conseguirlo antes que ellos, tío, yo creo que sí, yo creo que sí, a ver, si no cambia, tío, si es que no cambia, meses hasta lanzamiento por 4, o por en mayo y ya está, asignamos fecha, confirmamos, confirmamos, ir al sistema solar, siguiente evento, ahora tenemos que esperar bastante, además, que va a ser, pues esto, probablemente este lanzamiento, ojalá, pero lo he completado impactador de Venus, joder, han orbitado Venus, aquí, en Venus, se me han adelantado todos, Venus lo tengo abandonadísimo, tío, vale, misión general de la misión, gente, habitante de tripulación múltiple, ahí van mis astronautas a orbitar la tierra, podemos ser los primeros, podemos serlo, misión de lanzamiento, tengo que ser primero en todas las de la tierra, joder, vamos allá que podemos, vamos allá que podemos, misión control, que no muera nadie, por favor, están dos astronautas ahí arriba, aquí, en la puntita, si lo que importa es el empiece, lo demás es para empujar, todo el mundo lo sabe, qué bonito es el, las escenas estas, me gustan mucho, bueno, más 2%, eso siempre, bien, bien, 91, continuar, vamos allá, 4, 3, 2, 1, muchos me decíais que las secuencias, tú lo puedes configurar para, no estas, las otras, cuando estás ya arriba, que lo puedes poner en automático, que vale, que muy bien, pero es que te quitas los bonus, no los puedes usar, y además a mí me gusta hacerlo a mano, no sé, pierde un poco de gracia, tíos. Bueno, no ha explotado por ahora, creo que vamos bien, sí señor. Uy, ahora sí me gusta, joder, por los pelos, chaval, madre mía, lanzamiento seguro, sin efecto de la misión, pero por los pelos, ¿eh? Vamos a orbitar un poco, subimos, y subimos, venga, guay. Ok, un hito ambicioso además, ¿eh? Como yo, ambicioso. Bueno, orbitaria tripulación múltiple. A estos no, yo lo tengo puesto que no pueda saltar automáticamente los hitos, pero se podría poner, joder, alcanzar orbitaria, estos son muchos, ¿eh? Tripulación. Vaya, vamos. Lo puedes poner automático incluso aquí, pero es que pierde, yo creo que pierde un poco la gracia. Vamos a ver, 12, 12 y 18 para conseguir todo. Tenemos 2 humanos, 6 de energía, y tenemos 4 turnos de 4 comandos cada uno. Yo creo que, bueno, se tiene que poder conseguir, yo creo que sí. 2 humanos consigues 2 rojos. A ver, ¿dónde están los chetos ahí? Con 3 de estos consigues 3 y 3. No, 3 y 2, ojo, ¿eh? Lo que más necesito son morados, tú. Vaya estafa. Y con 1 energía y 1 humano me dan 2 morados, 1 rojo y 2 azules. ¿Vale? 1 humano y 2 rojos me dan 5 azules. Joder. Vale, y con... Sí, mira, pues con rojos humanos y energía conseguimos un montón de azules y un montón de morados. Lo que pasa es que necesitamos conseguir primero los rojos, claro. ¿Cómo se consigue mejor rojos? Con un azul y un humorado, en el caso, es que... 40% de fiabilidad. Estamos jodidos, ¿eh? Creo que no lo consigo, tío. Necesito montar los edificios esos que te dan más fiabilidad en esta parte, porque es que no lo consigo. Además, un 25% al bonus de recompensa... No lo voy a conseguir ni de coña, ¿eh? Te digo yo que no. Bueno, pues vamos a ver. 2 humanos, me da 4 rojos y luego con 4 rojos y energía puedo conseguir un montón de morados, tú. Venga, va. Dame esto. Ya, que tengo 4 rojos, me vas a dar. 4 morados, espérate. Morao, morado. Y morado. Venga, vamos allá. Ahora veréis, ahora veréis. Venga, bien. ¿Me dan cheto? Me han dado cheto. Bien, 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 bien. Yo voy a intentar, pero creo que no lo voy a conseguir, ¿eh? Aceptamos. 5 rojos, bien. Vamos. Me falló. Lo conseguí. Madrecita. Vamos. Tengo que construir el edificio. Sí, pero no lo tengo ni investigado, además, ¿eh? Estoy jodido. A ver. Bueno, esto. Y lo jodimos. Vamos a gastar energía para conseguirlo. Resistimos. No, conseguimos más energía que gastar. Por esto es por lo que os digo que no lo vamos a conseguir. Vale, necesito recuperar energía. Es que me queda solo uno, tío. Por esto es por lo que no lo vamos a conseguir. Bueno, bueno. Ahora mismo tenemos 12 morados, ¿vale? Vamos a conseguir azules. Con dos, consigo tres azules. Con dos rojos y un humano consigo cinco azules. Vale, pon... Vale, pon... No tengo que poner energías. Ponme dos energías y me pones... Esto. No. Una energía me da dos morados. No. Dos morados me da tres azules. Es que los necesitamos, ¿eh? Claro, pero por otro lado... Coge esto. ¿Por qué? No me quedo... Ah, bueno, claro. Confirmamos. Vamos allá. Solo usa un humano, ojo. Vale. Vamos. Bien. Ah, vaya, tío. Puta vía, tete. Vale, ya tengo los morados. Me falta conseguir rojos y ya por lo menos haber cumplido el primero. No lo voy a conseguir. Es que no lo voy a conseguir. Me falta puta energía de... Dos humanos consigues dos rojos. Uno azul y uno... Cuatro rojos. Con tres rojos consigues esto. Con dos de energía me pones... Tienen tres turnos todavía. Si eso es verdad, tengo un montonazo de turnos. Vale, con esto me pongo un montón de rojos. Y ahora con los rojos coges esto. Confirmamos. Venga. Estoy todavía luchando, ¿eh? Estoy todavía luchando. Joder, tío. Estoy todavía luchando por conseguir el bonus, pero creo que no, tío. Si es que con este porcentaje es que es imposible, tío. Venga. Venga. Vale. Ahora gastamos los rojos. Consíguemelo, desgraciado. ¡No! Joder, tío. Qué mala suerte, tío. Vale. Venga. Vale. Necesito más morados. Quiero conseguir eso. Me quedan dos... Es que ya me quedan dos turnos, tío. No puede ser. Voy a conseguir los rojos, tío. Sería... Ojo. Ojo. Ahí estamos. Un turno no lo consigo ni de blomas. O sea, si es que no... Es que no puede ser. Si el problema es eso. Me falla al 0%, ojo. Ya... Es que ya... 0%. Cago en vuestra puta vida. Venga. Tengo que mejorar la fiabilidad de esto ya en estas misiones porque no... No da. No da. Venga, muy bien. Estamos ya. Hemos conseguido la misión base. Lo que hay. Último turno. Ni de coña consigo. Tengo nueve azules. Me faltan seis morados. Tres azules. Es que no lo consigo. Y... Cuatro rojos. Es que no lo consigo, ¿no? No consigo, ¿no? Con esto consigo... Cuatro rojos. Me pongo en trece. Me sobra un rojo. No me sirve. Necesito más rojos. Con esto consigo... Más rojos. En diecisiete. Me sobran... ¡Ah! Por uno. No me da. Pero no me daría para los rojos, pues. Nada, no me da. No me da, no me da. No me da. No lo consigo ni de coña. No hay... Es que no lo voy a conseguir. Haga lo que haga. No me da porque son... Seis morados es que no me da. Con uno rojo y uno de energía me da... Cuatro morados. Con uno de energía me da tres azules. Tengo dos de energía. Es que no, ni de coña. Y me daría... Con dos, dos humanos me da... Cuatro de estos, ¿vale? Y ahora... Con uno rojo me da... Y uno de energía me daría los morados. Me siguen faltando morados. Me quedo en doce, que son los que necesito. Con uno de energía... Me da tres... Si es que no me da. Si es que no me da. Haga lo que haga, no me da. Que me da igual. Completar tarea. Completamos. No volver a mostrar... Sí, completar tarea. Venga. No hay bonus. Es lo que hay. La renta es de controlada. Venga. Muy bien. Hay que reentrar controladamente. Y esto me preocupa más. Imagínate que mueren aquí, explotan. Calor, ¿eh? Y tripulación. Vamos allá. Hay que conseguir... Lo de calor no sé muy bien cómo va. Sprite, name, color, mission. Se modifica entre uno y tres al comienzo del siguiente turno. No tengo ni puta idea. Pero da calor. Da calor conseguir cosas. Tengo que conseguir... Diez y diez. Diez morados y diez rojos. No lo consigo. Cinco turnos de cuatro comandos. Soy de energía. Mal vamos, ¿eh? Con esto consigo dos... Ah, y dos azules. Claro, y luego con dos azules y uno de fuego me daría esto. Claro, el fuego me imagino que no es bueno. Pues si esto se pone en rojo explota, ¿no? Vale. Voy a intentar no usarlo mucho eso. Voy a poner uno de estos y uno de estos. Venga, uno de estos. ¿Vale? Ok. Me ha dado uno rojo. Lo rojo lo necesito para... Con uno azul y uno mola me da cuatro rojos. Vale. Cinco y uno. Y ahora... Con uno rojo. Y me da cuatro. Vale. Y me vas a dar otro más. Vale. Vamos allá. A ver, me fallará un montón de veces. Palmaré energía y empezarán los problemas. O no, o no. A lo mejor tenemos suerte. Vamos, vamos. Aceptamos. Dios, me gusta un montonazo el juego. Fíjate que son puzles sencillos y tal. Que sé que puedo hacer esto de manera automática y me quito de problemas y va más rápido la serie y tal. No sé, decidme en los comentarios cómo lo veis. ¿Queréis quitar esta fase y que sea automático? Lo puedo cambiar en opciones, ¿sabes? Pero yo creo que pierde un poco la gracia, ¿no? ¿No creéis? No sé, pregunte. Además, te quita la posibilidad de ganar el bonus, creo. O sea, es que es guay. Aceptamos. Estamos sin fuego, así es que guay. Sin calor de este. Muy bien. Aceptamos. Perfectísimo. Muy bien. Comprobación del sistema de calor. La tarea acabará. Tarana. ¿Y cómo bajo yo el calor, tío? Es que no entiendo. Hostia, es que me va a explotar esto. ¿Cómo bajo el calor? El control térmico preciso de la carga útil es vital para evitar el mal funcionamiento del instrumental. Mantén el calor dentro de los límites operativos para evitar fallas en la carga útil. Mantén por debajo. La tarea terminará al final del turno si no se cumplen las condiciones anteriores. Pues es que no se lee aquí, hombre. Dice name. Calor. Misión gameplay, resource code or missing. Se modificará entre 1 y 3 al comienzo del siguiente turno. Mantén el por debajo del 4. No sé, tío. No sé cómo bajar el calor. O sea, esto es añadir calor. ¿Sabes? Joder, me está jodiendo, tío. Tiene que añadir calor. No, no. No puedo añadir más calor. Esto explota, tú. Me da miedo. Me da miedo que explote. Es que no sé cómo va, tío. Computación manual de datos. No, no, no. Con esto me da azules. Uno de energía y uno humano. Me da dos morados. Ya me pongo. Me da uno rojo y dos azules. Y ahora con los azules. Y morados. Ah, cuatro rojos. Venga. Pues poner esto. Necesito más energía. Ponme uno de energía, aunque sea, por si me falla. No, ponme dos de energía. Ya me pones este otra vez. No lo sé yo qué va a pasar. Como exploten y mueran, tío. Pero esto no se... Esto no se vuelve a bajar, ¿o qué? Supongo que ahora bajará. Es que si no explota. O sea, no tengo manera humana de hacer que no explote. Vamos. Bajará después de esta acción, ¿no? Y ahora subirá entre uno y tres cuando termine. A ver, tengo que usar energía. Vamos. Resistimos. Vale. Tengo un probación a la tarde de cambiar. ¿Qué pasa? No. No. Ha explotado. No. No. Les hemos perdido. Menos 350 de apoyo. No, tío. Les hemos perdido. ¿Y cómo hago yo para quitarme eso? Han muerto. Killing action, tío. No puede ser. No puede ser. ¡Usted qué guapo, tío! Que se ha muerto. ¡Cómo mola! ¡Cómo mola, tío! Han desaparecido, tronco. O sea, no mola, ¿no? Pero sí mola mucho, tío. ¿Y cómo se hace esta misión, tío? Sin que mueran. O sea, ¿cómo va lo del puto calor? En serio te lo digo. O sea, what? What? ¿Qué? Tengo que conseguirlo, tío. No sé cómo hacerlo. O sea, ¿qué cojones? Que se han muerto, tío. Killing action. Hostias, qué chungo, ¿no? Es que no sé hacerlo. No lo he entendido yo muy bien ahí, pero ¿esto qué es? O sea... ¿Qué me están contando, tío? No podía hacerlo de otra manera. Eva Orbital. Sí, bueno. No soy capaz de... Voy a ir a astronauta para realizar actividad extravehicular. Puede ser vital. Ambicioso. Creo que voy a... Este otra vez. Joder. Plan de la misión. Otra vez, tío. Otra vez, tío. No me lo puedo creer, macho. ¿Es más caro y qué me da extra? Capacidad. Para tener más humanos, ¿no? Que sea más fácil, más rápido. Bueno, le seleccionamos. Vamos a hacer esto. Mucho más cara, pero a ver si así... Yo qué sé, tío. Venga. Joder, tío. Es que es dificilísimo. Cuatro meses, tronco. Ya vamos de camino. ¿Lo veis que vamos de camino a Marte? Estamos aquí. Siguiente evento. No me jodas, tío. Ahora que lo tengo que poner automático para no morir. No me jodas. El mundo lamenta a los héroes caídos. Los medios de comunicación del mundo están desbordados por la noticia del fracaso de la misión orbital de la tripulación múltiple que se cobró la vida de los astronautas. Hijo puta peligroso y cerdo sucio. Varios críticos han afirmado que tu agencia podría haber hecho más para prevenir las muertes. Pero si no sé qué va aquí, hijo de puta. Elogiar a los astronautas. La vez de una fundación conmemorativa astronauta. Compromiso de construir el salón de la fama. Pagar, ¿no? No, voy a elogiarlos y punto. He perdido apoyo, mierda. He perdido apoyo. Bueno, ¿se nos puede ir el juego a la mierda? Puede ser, puede ser. Tío, ¿y cómo se hace, macho? Fuera de coña, no sé cómo se hace. Si el calor sube él solo, ¿cómo lo tengo que conseguir en un turno que no explote o cómo? Siguiente evento. No lo sé, tío. Se hace un edificio de ensamblaje de vehículos completada. Muy bien. No sé si ponerme... Fíjate que tenía un antiguo aquí en edificios. Instalación de naves espaciales. Sobrecarga eléctrica. ¿Había uno? ¿Era este el que...? Instalación de montaje de naves espaciales proporciona el ambiente limpio para ayudar a desarrollar las cargas útiles y complejas de las misiones. Venga, pónganmelo. Háganmelo, tío. No vamos a tardar nada, ¿vale? Tardamos un turno y lo construimos. Porque es que si no... Siguiente evento. Joder, que malvamos, tío. Y oscena instalaciones... Venga, vale. Y ahora ya sí, podemos continuar... ¿Esto qué es? Nación esencial en el caso de interrupción o sobre tensión eléctrica. Ponlo. Yo que sé, ponlo. Porque tarda un mes, ¿vale? Pero siguiente evento. Institución generada de energía... Venga. Institución de demolición avanzada completada. Próxima fase de misión lista. Sobrevuelo a Marte. Está lista su próxima fase de misión. Una pantalla de misiones activa para continuar con esta misión. Venga. Me da un poquito de yuyu lo que ha pasado, tío. Han desaparecido. Kill in action. La tragedia ha golpeado a los americanos, fuertemente. Tiempo de construcción adicional. Y coste de construcción adicional. Bueno, vale. Siguiente diseño. Vamos a ver. Vamos a ver, pues... Esto... Diseño nuevo. 3.800 kilos. Etapa superior. Etapa superior. Esta es un 4.000, ¿no? Bueno, de hecho es que es la única. O esta era. 1.800. Esta es mejor. Vale. Seleccionamos pieza. Aceleradores. Oh, tío. Se me han muerto muy fuerte, eh. Aceleradores tenemos estos. Que son los que necesito. Vale. Contratista. No sé si van a gastar más dinero a cambio de qué. Más fiabilidad o algo. No me puedo permitir que mueran más, eh. O sea, es que no me lo puedo permitir, tío. Va a gastar más dinero a cambio de fiabilidad, tío. Hay que asegurar. Me daré más ciencia. Vale, ya. Más apoyo. No hay nada que me dé más fiabilidad, tío. No hay nada que me dé más fiabilidad. Ah, sí. Esto, esto. A cambio de ciencia, tú. Venga, a cambio de ciencia, vale. Necesito fiabilidad. No me puedo permitir el lujo de seis meses esta edad. No me puedo permitir el lujo de que mueran, tío. No hay nada más. Ir al sistema. Y ahora, joder, tío. Se han muerto los dos, eh. Bueno, pues sabéis lo que ocurre, ¿no? Tenemos una misión pendiente. Hay edificios, ¿vale? Construcción. Se hace un montaje de naves espaciales. Diciendo nada dentro de este edificio. Arroyo de cargas útiles compleja. Esto lo necesito. Pues ahí vas a ir. Aquí también lo puedes poner. Sí, ponlo aquí. Vale. Tenemos generador de energía respaldo. Vale, pónmelo aquí. Y tengo uno más. Edificio de ensamblaje de vehículos. Que este... Edificio de ensamblaje de vehículos me quedo sin dineros, eh. Es donde se construyen y prueban los vehículos antes de embarcarse en misiones. Menos 10% del tipo de construcción de vehículos. Yo es gigante. No puedo. Vale. No, además es carísimo. No lo iba a poner, eh. Tenemos que ir quitando estas mierdas. Es que es carísimo esto. 37.000 quitar esto. Y esto... 750.000. Quita esto. O 37.000 si lo quito. 750.000. 150.000. Qué barbaridad. Clarísimo esto, tío. Ahora sí, ¿vale? Van construyendo esto. Establecer investigación. Volvemos a esto, ¿vale? Aquí. 5.000 es muchísimo, ¿vale? Me cago en la puta, tío. Se me han muerto los... ¡Uy! ¿Cómo me mu... Pero me gusta un montón que ocurran esas cosas. Porque cuando me parecía que iba a ser fácil... Luego resulta que ocurren estas cosas. Oye, ¿y qué ha pasado con los europeos, tío? Policación múltiple. Me gustaría saber qué ha pasado. ¿Ya no lo puedo ver desde aquí o qué? Están ahí. ¿Esa lo ha completado esta misión? Mierda. Y no han muerto, tío. Es que no sé la reentrada esa, tío. Porque... O sea... ¿Por qué se me han muerto? ¿Por qué ha ocurrido lo del calor? Es que no lo entiendo. O sea, ¿qué puedo hacer para evitarlo? Si yo no podía hacer nada para evitarlo. ¿Hay algo que me quite calor? ¿Sabes? O a lo mejor... A lo mejor esas que te consumía calor no lo añadía. Sino que te lo quitaba. Debe de ser eso. No lo sé. Ir a misiones. No lo sé, tío. Venga, continúa la misión. Está divertido. Lo aprenderé para la siguiente. Lo miraré fuera de cámara. Continúa la misión. Lo que voy a hacer ahora es grabar justo antes de hacer eso. Y hacer una comprobación. Porque... Continuamos la misión. La parte de Marte. Vamos a sobrevolar Marte. No debería haber mucho problema aquí. Necesitamos algo que salga bien. Porque es que si no... Sobrevuelo de Marte. Septiembre de 1975. Fase 2. Lo perdió muchísimo apoyo ahí. Eso me ha matado. Recolectar. 3, 4 y 2. Vale. Y tenemos... 4 turnos de 3 comandos. Ok. Y para llevarnos el bonus son 5, 8 y 3. Vale. Con 1 azul me da 2 rojos y 1 morado. O sea, con 1 azul me da 2 rojos y 1 morado. Con 1 morado me da 2 rojos y 1 azul. Con 1 rojo y 1 energía me da 3 azules. Vale. Vale, vale. Vamos a poner... Con esto me dan 2 morados. Y con esto me dan 2 azules. Vale. Y ahora... 1. Ahí estamos. Confírmame. No me jodas, tío. Ahora cuando lo tengo más fácil también me va a fallar. Es que de verdad, tronco... Resistir. Joder, tío. Venga, hombre. Gracias, tío. La carrera espacial se tuerce. Pero cómo me está gustando, tío. Me está gustando muchísimo el puto juego este, tío. Os lo digo en serio. Oiga, qué grata sorpresa me lleva con este juego. Venga, dale ahí. Venga, bien. Aceptamos. Bien, bien, bien. Vale. Necesito conseguir más morados. Vamos a poner 1 energía para tener más acaso. Y ahora... 2 morados más. Vamos a dar otro azul y otros 2 rojos, ¿vale? Venga. Vamos, vamos. Que creo que lo tenemos. Que creo que conseguimos el bonus. No me jodas, tío. Así no lo conseguimos. Así no lo conseguimos, hijos de puta. ¡Hijos de puta! Resiste. Es que me cabrea, me cabrea, tío. Yo en puta mala suerte. No me jodas. Venga, cabrón. Cabrón. Vamos a ir Marte, tío. Vamos a ver Marte, tío. Qué bonito Marte. Qué bonito Marte, joder. Ok. Y ahora... Voy a doblar los azules. Un morado más. Los rojos casi que los tengo y ahora son... Con 1... Necesito más energías. Es que ese es el puto problema, tío. Estoy gastando la energía... Con... 1 rojo. Me da 3 azules. Me pondría en 7. Me la voy a jugar. Y si no, no me va a dar. Estamos hablando que luego solo iba a necesitar... Teniendo... Luego me iba a quedar... ¿Vale? Me quedaría en 2 rojos y 10 azules. Es decir, me sobran 2 azules. Que me iban a dar el morado que me falta. Y los 2 rojos... Sí, sí, lo conseguimos. Venga. Pero es que necesito energía para luego. Esto, si no, lo jodemos aquí. Venga, 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 venga. Vamos, vamos a por el bonus. Vamos a por el bonus. Vamos, Bonicu. Vamos, Bonicu. Bien, venga. No me falles ahí. Dame esa suerte que la necesito. Ay, que es muy importante esto, hombre. Que si no, ya me frustro, hombre. Que se me ha muerto, hijo puta, peligroso y sucio. Se me han muerto los dos, joder. Venga, dale ahí. Venga, esa es buena ahí. Vámonos, Pachi. Muy bien. Y ahora el último. El último, ultimísimo. Aceptamos. Venga, muy bien. Ahora, me sobran 2 azules. Me faltan, me faltan 3 rojos. Me faltan, me faltan 3 rojos. Y un morado. ¿Vale? Tengo que hacer esto 2 veces. Primero uno de energía, porque no tengo energía. ¿Vale? Por si falla algo. Ya, con esto me da. Con esto, con esto, con esto, con esto me da. Esto ya tendría. Ay, me faltaría uno rojo, uno rojo, uno rojo. Con otro azul me da 2 morados. Otra vez. Hay que ponerlo así. Ahí estamos. Me conseguiría el boost. Pero solo tengo una posibilidad de fallo, ¿eh? Si me falla una vez, vale. Pues si me falla 2, lo hemos jodido. Vamos a ver. Venga, ya está. Conseguido, lo hemos conseguido. Lo hemos conseguido. El bonus, el bonus siempre. Necesitaba buenas noticias después del fracaso de la anterior misión. Aceptamos. Es que muy probablemente en la otra, a lo mejor, lo que yo me creí que era fuego, era que das calor. Y usas calor como, ¿sabes? No que lo generas. Espero que sea eso, porque si no, no tiene sentido, tío. Yo me creí que lo estábamos generando, pero a lo mejor es que lo quitas. Porque si no... Muy bien. Misión control conseguido, ¿vale? Somos los segundos, porque los putos chinos se nos adelantaron. Bueno, sobrevuelo a Marte. 100 de apoyo nada más, tío. A ver aquí el extra. 300 de apoyo. 400 de apoyo. 400 que me quitaron por haber muerto los otros. Por lo que me quitaron otros 200 por no querer gastar los dineros. Vale. Muy bien, sí, señor. Y ahora puedo coger una misión que no sabría yo coger. Órbita, órbita, órbita trípula múltiple, pues, de vinagre. O sea, esta es la que tenemos, Eva Orbital. O podríamos ir a ver en Venus, tío. Impactador de Venus. Se me han adelantado todos. Si ya se me han adelantado, entonces vamos a ponernos... Vamos a hacer una de las que no se me ha adelantado, la Eva. Esta. Vamos. Las tengo, las tengo, de puta madre. Uh, ¿me piden este también? ¿Así estamos? Espero que no. Voy a hacer la Eva Orbital, ¿vale? El... Que hacen un viaje espacial. ¿De esto? ¿Fuera de la nave? ¿Eh? ¿Fuera de la misión? No tengo un astronauta, pero yo estoy ya en ello. 70%. Costo de construcción aumentado. Capacidad de tripulación aumentada. Yo qué sé, tío. 60. Es que es mucho más dinero, ¿eh? Es mucho, mucho, mucho más dinero. Pero claro, llevar más tripulación... Luego la última fase es más fácil, entiendo yo. Más caro todo. Va a estar la normal. Me la voy a jugar. ¿Vale? Me la voy a jugar. Construimos la carga útil y la construimos. Y ya me estoy quedando sin ir al sistema puto solar. Y ahora el siguiente evento da a esperar a que... Bueno, a ver. Marte está muerto. Una revista popular ha declarado que Marte está muerto después de que tu reciente misión de sobrevuelo del Marte frustrara cualquier esperanza inverosímil de que... El planeta tenía canales artificiales. El artículo cuestiona la valía de volver a un mundo estéril. Tus científicos han instalado... Han instado a comprometer a la agencia de una misión órbita de Marte para demostrar cuánto queda por descubrir, comprometerse. La siguiente, ¿vale? Dice tu agencia enviar un satélite de órbita en Marte. Hemos dañado la superficie del planeta. Tiene innumerables misterios aún por descubrir y planeamos descubrirlos todos. Cualquier reacción negativa al artículo de la revista parece haberse evitado, pero queda por ver si la misión ganará al público. Bueno, ya lo conseguiremos, ¿eh? Ahí vienen los chinos. Un momento. Orbita de Marte. Que ya están... Que van a orbitar los chinos, pero tío. Putos chinos de mierda, ¿eh? Les ha dado duro con eso, tronco. Qué ascazo me dan. Ahí va Europa también. Orbitar Marte no puedo. Orbitar Marte necesito... Para orbitar Marte necesito... Joder. En misiones... Esta y esto. Uf. Son 3.000... Y 3.500. Son 6.500. Si yo estoy investigando el edificio este... Yo creo que esto va a esperar. Lo siento en el alma, pero no. Misiones. Tengo que tirar para orbitar Marte también, ¿eh? Si no quiero quedar el último en esas cosas. Venga, tira. Cambia ahí. Me estoy despistando un poco, ¿eh? Se me está yendo de las putas manos. Pero me está gustando, tío. Añade más complejidad de la que yo me esperaba, tío. Me está gustando mucho, mucho, mucho el juego. Venga, siguiente evento. Vale. Bueno, enviar a NASA un sombrero. A ver. Se evitó el corte de energía. Gracias a tu generador de energía de respaldo, el corte de energía no interrumpió ninguna actividad. Va a ser ni las operaciones de la misión. En un programa en vivo con llamadas del público, elogió la previsión de tu agencia. Los planificadores de la ciudad necesitan aprender de esa gente en el espacio. Una persona furiosa insistió describiendo cómo el apagón le causó un desafortunado corte de pelo. Has obtenido 200 de apoyo. Muy bien. Enviar a NASA un sombrero. A la NASA les enviamos un sombrero. Instalación de montaje de naves espaciales. Está completa la instalación de montaje de naves espaciales. Proporciona el ambiente limpio para ayudar al desarrollo de cargas útiles complejas en las misiones. Muy bien. Generador de energía de respaldo ya está completado. Vale. ¿Cuánto me falta a mí para ver? Joder, tío. Qué mal. Se van a adelantar los putos chinos, tío. No puede ser, no puede ser, no puede ser. Ver el puto plan. Sí, sí. Tres meses. Se me van a adelantar muy fuerte. Siguiente evento. Venga, anda. Revisión presupuestaria. No consigo apoyo ni de Blas. Aceptar y continuar. Joder, eh. Carga útil completada. Venga. Gemini hecho. Menos 50% del tiempo de compilación para piezas de vehículos de nivel 0. Ok. Menos 15% de la fiabilidad de lanzamiento para piezas de vehículos de nivel 0. Joder. Vale. No tengo ya nivel 0 en nada, la verdad. Si es que es guay. Y ahora, pues esto, no sé si voy a tener dinero para esto, eh. Tapa superior. Ahí estamos. La única que tengo. Vale. Bueno, podría poner esta. Más barata, ¿no? Es mucho más barata. No, no voy a tener dinero, tíos. Seleccionar la pieza. Aceleradores. Me cago en la puta. No tengo, tío. Ahí estamos. Ah, sí. Justo por los pelos, tío. Pues venga, comenzar. Seleccionar la pieza. Y contratista. Más febrilla, cambio de ciencia. No me da falta esto, eh. Menos dinero a cambio de apoyo, ¿no? Más febrilla, cambio de ciencia. Sí, sí, sí. Seleccionar contratista. Venga, confirmamos. Contribuimos. O sea, construimos. Que tarda seis meses en el sistema solar. Orbital. Me quedan seis meses aquí, claro. Y dos meses en esta. Vale. Siguiente evento. Vámonos. Buf, 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 buf. Qué tensión. Orbita de tripulación múltiple. Vehículo completo. Muy bien. Siguiente preparativos de lanzamiento. Venga. Tengo que contratar peña. Tres tengo que contratar. No tengo dinero yo para contratarlos, ¿no? Contratar. A ver. Ya no le voy a cambiar el nombre, ¿eh? No me atreve muy buena suerte. A ver. Me doy igual un poco. Debo la recompensa de apoyo en caso de éxito de la misión. Algo barato, tío. 90.000 este. 50% de tiempo de recuperación. 50% de recompensa de apoyo. Venga. Contratar. 70.000, ¿eh? 50.000. 70.000 este. Tiempo de recuperación. Iniciar cada tarea con más uno de navegación. Venga. Contratar. Y... Friabilidad. ¡Uy! Le voy a lanzamiento para el vehículo de la misión. 160.000. Carísimo. Pero le voy a coger. Contratar. Vale. Y ahora les vamos a poner a los tres que tengo. Asignar. 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 Confirmar. Entrenamiento. A ver. Información sobre fiabilidad de la carga útil. Ahí lo tenemos. No me pueden fallar más. Continuar. Fecha de lanzamiento. Hostia. En abril. 89. Lo voy a dejar así. 89 está bien, ¿vale? No puedo permitir que se me adelante más gente. Esto es en nueve meses, dicen. Tengo que llegar yo. Tengo que llegar yo. Sí, sí, sí. Tengo que ser yo segundo, por lo menos, tío. Que si no... Venga. Y confirmar configuración de la misión. Confirmamos, ¿vale? Ahora lo que voy a hacer va a ser... Siguiente evento. Pero lo que voy a hacer va a ser grabar y comprobar eso del fuego, tío. Porque es que yo no sé cómo va, ¿vale? Órbita de tribulación múltiple. Venga. Me han levantado los putos europeos por no saber cómo funciona, ¿eh? 73% ha mejorado con respecto al anterior, ¿vale? Mucho. ¡No he grabado! ¡No! 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 No, no he grabado, tú. ¿Me deja grabar? Misión, hito ambicioso. ¿Me he metido reprogramar? No, voy a lanzarlo, pero... No, no. Continuar. Bueno, bueno, bueno. Sin saber cómo va. Podría ser que muriésemos muy fuerte otra vez, ¿eh? Go. Go, go, go. Go, go for it. Hostia, que yo no sé, tío, hacerlo. ¡No! They have lift off. Que no sé cómo funciona. Tendría que haber grabado y no he grabado. A comprobarlo, más que nada. Si fallo otra vez aquí, ya me pego un tiro, ¿sabes? En el pie, vamos. Bueno. Ahora lo he conseguido. Muy bien. Continuemos. Venga, bien. Muy bien. Continuemos. Bueno, órbita de tripulación múltiple. Es lo de la reentrada lo que me ha jodido, tío. No hay manera aquí de grabar, tío. No hay manera de grabar aquí. Sí, guardar juego. Guardamos, crear juego. Aquí. Guardar juego. Esto lo vamos a llamar test. Porque no me fío. Confirmamos. Ahí está. Volvamos. Vale, vale, vale. Continuar. Lo digo ahora mismo, no. Esta fase no. Pero para comprobar cómo va lo del calor, ¿eh? Es que no sé cómo funciona. Tiene que ser quitarlo. Pero bueno, a ver. Volver a conseguir todo esto. Ahora a lo mejor sí lo conseguimos, tíos. Ahora a lo mejor sí lo conseguimos. Opciones. Pantalla, correo, accesibilidad. Decíais lo de cambiarlo aquí. Ahora de información. Advertencia, resolución. No sé dónde era, ¿eh? Pantalla, mando, ratón, teclado. Audio, accesibilidad. Bueno, advertencia, comandos no utilizados. Advertencia, advertencia, advertencia. Bueno, me da igual. Vamos para allá. A ver. Vamos a ver. Con dos humanos. Tengo tres, ¿eh? Dos humanos me dan cuatro de estos. Con un humano, mira. Ama. Y toma, ¿vale? Y me estoy poniendo en cinco rojos. Y ahora, con uno de energía y uno rojo, me dan cuatro violetas. Bien. Voy a usar otra vez, yo creo. A ver, con un azul me dan. Eso es. Con un azul me van a dan. No, espérate, espérate. Ahora, con tres rojos, me dan tres azules y dos morados. Venga, nos vamos. Creo que sí que lo consigo esta vez. Si no, porque ahora es poco probable que esté fallando todo el tiempo. Pero bueno, poco probable no significa que no vaya a ocurrir. Lo de la reentrada es lo que me preocupa, tíos. Fuera de coña, que no sé cómo va. No sé cómo va. Bueno, poco, 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 poco. Es que me cago en mi puta vida, tío. Resiste, cabrón. Vamos a por ese bonus de 25%. 25%. Venga, dame un extra ahí, hijo de puta. Nada. Aceptamos. A ver... A ver... 46%. Vale, aceptamos. Esta música me ha recordado un poco a la de... Back to the Future. Vale. Necesito más colorados, claro. Con un azul. Volvemos a repetir esto, que está muy cheto. Esto me da cuatro rojos. Aunque si usas esta tres veces, tío... Mira, te pones uno de energía, por si fallas. Vale, ahí te pones. Uno, dos y tres. Mira. Mira, 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 mira. No me falles, eh, cabrón. Bien. Aceptamos. Vamos a ir haciéndolo ya más rápido. Aceptamos. Y casi me da extra. Aceptamos. Muy bien. Y ahora estoy a... 15, 11... Me quedan unos cuantos todavía. A ver si voy por el turno. Tres. Venga, pues ponme... Azules. Y luego era con dos azules me dan rojos, eh. Mejor me había conseguido ahora de esto. Con dos de esto me da dos. Me voy a ponerme esto. Vale. Necesito más energía. Y ahora me pones uno de estos. 18 de estos. ¿Por qué no me pones ahora de esta? Pasa nada. No, espérate. Quítame este. Y me pones este. Y ahora me pones... Uno azul y uno morado. Para cuatro rojos. Ya te pones los 13. Vale. Confírmame. Venga, vale. ¿Qué tal? Aquí. ¿Qué tal? Vamos bien. No me falla. ¡Ah! Me ha fallado. Menos mal que había puesto esa energía. Venga. Vamos, vamos. Resistir. Resiste. Vale. Y ahora que me faltan... Faltan dos morados. Para conseguir dos morados. Con tres rojos. Espérate. Pongo una energía. Ah, ganando con energía. No pasa nada, mira. Vamos a poner uno de energía. Dos de energía por si me falla. Y ponemos esto. Y ya estaría. Confirmamos. Continuar igualmente. Venga. Resistir y ya está. ¡Hala! Tarea completa al 50%. Continuamos, continuamos. Vale. Y ahora es esto del puto fogón. No sé cómo va, ¿vale? Continuar. La puta reentrada. Tengo que averiguar. Lo que voy a hacer va a ser grabar, hacer una comprobación y recargamos. No pasa nada. Tengo que averiguarlo. No me puedo quedar con este sabor de boca. Están calentitos ya. Pero si empezamos así ya, con tanto calor. ¿Sabes lo que te quiero decir? Es que no sé entonces conseguir rojos. Voy a con dos de estos. A ver. Guardar juego. Guardar juego. ¿Quién test? Guardar juego, ¿vale? Sobreescribir juego guardado, ¿vale? Test. ¿Vale? Porque es que no sé continuar. Y ahora, con esto, consigo cuatro rojos. Es por probar, ¿eh? Ah, y me baja. Vale. Correcto. Eso era. Vale. Ahora, con una energía y uno de fuego me dan cuatro morados. Vale, joder, tío. Pues fíjate qué tontería más grande. Tío. Bueno, y me estoy poniendo tres y cinco. Muy bien. Uso uno más de estos. Eso es. Uno de energía. Me dan otros cuatro de estos. Joder, tío. Lo hubiera sabido antes de cómo funcionaba. Es que lo hice mal. Yo me creí que esto lo añadía. Porque soy monger. Vale. Me estamos poniendo con nueve. Y este, ¿vale? Venga, confirmamos. Hay que estar bajando continuamente el calor y ya está. Es que yo no lo sabía, tío. Bueno, pero así también lo hemos visto. Podemos decir que murieron, tío. Aceptamos. Cómo me está gustando. Lo estoy disfrutando, mongollón, tío. Qué gran, qué gran... Qué gran hallazgo este juego, macho. De verdad. Y mira que me lo regalaron el juego. Esta gente. Lo podría haber subido un mes antes que todo el mundo, tío. Y no le hice mucho caso. Lo había sido. Esto es una mierda. Y un día me dio por mirar un gameplay, tío. Y digo, pero si esto igual está. Está bueno. Lo probamos en directo. Me gustó un montón. Me gustó un montonazo, tío. Y mira, mira. Mira bien. A ver, lo tenemos. Que son 20 rojos y 20 morados para conseguir el bonus. Que ahora mismo necesitamos todos los bonus máximos posibles. Ha habido y por haber. Claro, está. Se van a cagar. Ahora que ya sé cómo funciona esto. Bueno, venga. Venga, me han añadido un poco. Dos de calor. Solo tengo dos de calor. Lo que quiere decir es que puedo usar esto. Necesito más morados. Bueno, me quedan cuatro turnos de cuatro de estos. Es que podemos usar... Esto va a conseguir cinco azules. Luego los azules los vamos a cambiar por morados y rojos. ¿Vale? Lo vamos a conseguir. Esto me bajó el calor. Vale. Este también lo quiero. Ya no tengo más que se use con calor. Y puedo usar este dos veces. No tengo energía por si acaso. Y esto, ¿vale? Venga. Vamos. Vamos. Estoy pasando rápido. Resístemelo. Que lo hemos fallado. Aceptar. Vale. Y me añado... ¡Uh! Tengo tres para gastar de calor. Vale, vale, vale. Es que al final el calor es mi amigo, ¿sabes? Houston, Houston. Esto está muy caliente. Ahora me sobran los putos azules. Vale. Primero hay que bajar este calor. Que tengo uno de energía. Me quedan tres turnos. Ya tengo casi los morados. Me faltan todos los rojos. Entonces necesito... Conseguir esto. No puedo gastar más rojos, tío. No puedo. Vale. Eh... Vale. Esto me va a dar... Va a tener que gastar este rojo. Mira, me sobran dos morados. Con esos dos morados... Y los azules... Vamos a conseguir... Me tengo que quitar otro más de estos. Sí, me los tengo que quitar. Me sobran los morados ahora, tú. Es que esto me gasta... Esto es lo que... Me tengo que quitar la calor. Me van a quedar luego dos turnos para conseguir los rojos. No. No puede ser. No. Voy a quitar solo uno... Me va a dejar con uno de calor. Sí, pero si me sube tres... Lo puedo aguantar. Me subiría cuatro. Lo máximo es cuatro. O sea... Lo máximo que me aguanta es cuatro. Y lo máximo que me da es tres si tengo uno. Con lo cual me lo aguanta. Vale. Necesito ahora conseguir... Rojos. Muchos putos rojos, tío. Con un morado y un azul... A cuatro rojos. Vale. Confirmamos. Venga. Me ha fallado. Resiste. No me jodáis, ¿eh? Me falláis ahora. Aceptamos. Aceptamos. Bueno. Nos quedamos en dos. Eso está bien. Y ahora quiero, por supuesto, esto. Me da cuatro rojos. Me pongo en doce. Con un morado y un azul. Cuatro rojos. Ahí estamos. ¿Vale? Y en teoría me pondría ya... Pero no tengo energía, tú. Estoy contando con que no falle ninguno. A ver. Venga. Baja uno de calor. Vale. No me falles. No, me fallo. No podía hacer nada. Resistir no puedo. Aceptamos. Vale. Vale. Conseguido. Muy bien. Pues menos mal. Vale. Hemos conseguido hacer que sobreviviesen los astronautas. Menos mal. Menos mal. Menos mal. Sí, señor. Sí, señor. Joder. Ya sé cómo funciona para la próxima, tío. Muy bien. Pues nada. Omitimos. Segunda lugar. Bueno, mejor que nada. Sí, señor. Omitimos. 1.665 y 540. Bueno. Me han adelantado un poquito la carrera espacial, ¿eh? Dice... La tripulación ahora necesitan descansar 6 meses. No hay problema. Y gente, yo creo que este es un momento perfecto para dejar este episodio aquí. Después de haber conseguido devolver los humanos a la Tierra esta vez sí. Y nada. Un besito de verdad. Muchísimas gracias a todos por vuestro apoyo. Por estar disfrutando la serie. Ya sabéis que dentro de un poquito volveremos con más. Bye, bye. Bye. Gracias por ver el video.